Estamos en Facebook Live, estamos en contacto tarde, le quiero comentar ¿Se ha gustado cuenta de un jovencito de 11 años de la capital del estado que se ganó su derecho a ir a la India a participar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas? ¿Sabían ustedes César? ¿Aquí mis compañeros sabían? ¿No sabían verdad? Bueno pues resulta que este muchachito de 11 años fue a pedir ayuda al Congreso del Estado Una cooperación económica, hay que ir a la India, va participando, representando a México en la Olimpiada Internacional ¿Y sabe qué le dieron? Nada, 1400 pesos, la ridícula cantidad de 1400 pesos ¿Le parece justo? Es una verdadera grosería, es una majadería No tienen madre los diputados que se los agarren y se los metan por allá, la verdad Son 1400 pesos que no les sirven absolutamente para nada, para nada El jovencito va representando a nuestro país y mire de aquí a los diputados ¡Huleros! ¡Huleros! Que se queden con sus 1400 pesos y a ver cómo se le hace para juntar el dinero al chamaco Y esto arma un revuelo en todo el estado Así los saludo, señores diputados que ganan 90 mil pesos mensuales Vayan a chingar a su madre por esa cooperación ridícula Nos vemos, gracias, buenas tardes